Música Junto al cambio de nombre de la compañía Facebook, se anunció una nueva revolución en las comunicaciones llamada Metaverso, que parece una película de ficción. El complejo de redes sociales del empresario Mark Zuckerberg dejará de estar bajo el nombre de Facebook para llamarse Meta, que significa más allá. El empresario no quiere que su empresa sea vinculada a un solo producto, porque de ella hacen parte también Instagram, Whatsapp y Oculus. Seguimos siendo una empresa que diseña tecnologías para la gente, pero ahora nos guía a un nuevo propósito, que es ayudar a construir el Metaverso. Y tenemos un nuevo nombre que refleja toda la amplitud de lo que hacemos y el futuro que queremos ayudar a crear. Facebook llega como un actor muy importante, pero Facebook hace aproximadamente seis años ya había empezado a dar unos pinos hacia este campo con una tecnología que se llama Oculus. Oculus es un hardware, puntualmente unas gafas, en la que te brinda esa realidad virtual. Con este tema de la pandemia se aceleró muchísimo. Entonces, digamos que la idea, al no estar presencial, la idea es que haya una interacción lo más cercana posible. El cambio de nombre está ligado a la idea de desarrollar una nueva forma de comunicación más allá de la realidad, llamada Metaverso. Esta consiste en establecer contacto entre personas y lugares en cualquier lugar del mundo por medio de la realidad virtual inmersiva. Creemos que el Metaverso será el sucesor del internet móvil, donde podremos sentirnos presentes como si estuviéramos aquí con la gente y sin importar las distancias. Podemos expresarnos de maneras nuevas, divertidas y totalmente envolventes. Zuckerberg dice que es hora de entrar en una nueva forma de comunicarse.